Llegó la salsa Traigo una salsa de verdad Ven conmigo mi negrita Si tú quieres guarachar Ven que yo te traigo esta salsita Pa' que goces sabroso de verdad Traigo una salsa pa' gozar Traigo una salsa de verdad Traigo una salsa pa' gozar Traigo una salsa de verdad Tú verás pero la traigo sabrosita Ven conmigo pa'l solar Pa' que lo goces mamita Yo te traigo salsita pa' bailar Que yo traigo la salsa de verdad Sonero que lindo que bueno Llévalos tú es Que yo traigo una salsa de verdad Que yo te traigo una salsa buena mamá Que yo traigo la salsa de verdad Ven, 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 ven Que yo traigo la salsa de verdad Traigo salsa, salsa tú es Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Ay, dile a Catalina que te compre un guayasón Que yo traigo la salsa de verdad Oye, que la yuca, que la yuca se me está quemando Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo salsa, salsa, salsa tú ves Que yo traigo la salsa de verdad Qué rico, qué bueno, qué bueno, qué rico, qué rico, oye, Mayas Que yo traigo la salsa de verdad Oye, que le recí a Dios, pásala y al arroyo Que yo traigo la salsa de verdad Salama, malama, 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 mal Yo te digo la tarta de verdad